Buenos días, paz y bien, bendiciones a todos y todas que sintonizan nuestro canal. Yo soy el pastor Miguel Acosta y continuamos con nuestro curso de iconografía y los íconos. En el manual de iconografía del Monte Atos se indica a los iconógrafos que para escribir un ícono es necesario la pregaria con lágrimas para que Dios penetre en el alma y explica que la iconografía es un arte divino que Dios mismo nos transmite. También dice Rezad a San Lucas, nuestro primer iconógrafo, de esa manera la inspiración del evangelista y la muestra se emparentará en el nivel de las revelaciones del misterio. El iconógrafo debe aprender con dedicación, rezando constantemente y como dice el manual, debe invocar al Espíritu Santo para que lo dirija. Luego de terminar sus estudios, debe realizar el ícono de la transfiguración para que la luz brille en su corazón por la gracia de Dios. El manual agrega que el iconógrafo se presenta con su ícono ante un presbítero para que éste rece sobre él y recite el himno de la transfiguración. Si el ícono es aceptado y el presbítero considera que éste está realizado bajo los términos de la tradición, el estudio y las reglas iconográficas le indicará que vaya a su maestro a otro iconógrafo para que le dé su bendición. El iconógrafo aprende que el ícono canta la gloria y la belleza de Dios, esa belleza que no necesita pruebas porque se muestra a través del ícono mismo, porque la evidencia de la existencia de Dios está demostrada en su creación, y la teología del ícono nos habla de la esencia y de la energía del ícono que son símbolos de la presencia que deberá manifestarse para trascender al espectador. El iconógrafo debe aprender a través de la contemplación, de la composición y de la realización del ícono de la transfiguración que los íconos se pintan con la luz, esa luz que no tiene sombras y que se enmarca las figuras, esa luz que lleva al iconógrafo a clarificar los colores desde su color más profundo. Aparece así la figura surgiendo de una progresión que reproduce el crecimiento de la luz en el interior del hombre. El ícono es, por lo tanto, el reflejo brillante del mayor atributo de la gloria, la luz de Dios. El ícono nos revela la luz, por eso se debe fusionar el elemento artístico con la contemplación mística para que se vea que en el ícono está el brillo del más allá, porque el ícono revela la luz como la oración, purifica y transfigura al que lo contempla. Como misterio enseña que en él está el silencio habitado y la alegría del cielo en la tierra. El ícono marca la luz de la forma interior, así como la arquitectura sagrada ordena el espacio del templo y el memorial litúrgico ordena el tiempo de la oración. El ícono es una escritura, una presencia, una contemplación y una oración, y como tal debe ser comprendido por el iconógrafo. El iconógrafo no debe basarse en su imaginación para realizar un ícono, debe realizarlo según las escrituras y la tradición. El séptimo concilio ecuménico declaró, La composición de los íconos no se deja a la iniciativa de los artistas que se deben basar en los principios establecidos por la iglesia y la tradición religiosa. Sólo el arte pertenece a los pintores. El ordenamiento y la disposición pertenecen a los padres de la iglesia. San Juan de Amaceno dice, Ya el invisible se revistió de carne y apareció visible. Tú puedes representar la semejanza de aquel que se encarnó. Por eso el ícono es una enseñanza teológica, una participación litúrgica, una comunión. Es una visión transfigurada, una imagen del cielo sobre la tierra. No es cualquier imagen, muestra la divinidad a los servidores de Dios, ángeles, profetas, santos, etc. Hermanas y hermanos, continuamos con nuestra serie. Esperemos que este corto y breve video sea de su disfrute para seguir adentrándonos en el mundo de la iconografía. Paz y bien.